La UNI hace arte en la tintorería. Desde el lunes 20 al viernes 24 de febrero, se presentarán los talleres y cursos del Departamento de Arte y Cultura en la tintorería japonesa, con propuestas en vivo y abriendo las inscripciones para participar en ellos durante el ciclo lectivo 2017. Grabado, cerámica escultórica, fotografía, ilustraciones al mosaico, teatro, piano y música de cámara. Del lunes 20 al viernes 24 de febrero, de 19 a 21. Informate. Departamento de Arte y Cultura, Secretaría de Extensión y Desarrollo, Universidad Nacional de Río Cuarto.